Y ahora Raiden Mola subirá este clip Dark, mira, en México hicieron un Evangelion referencia Asuka aparece en un noticiero de México Eh, nada mal Pero por qué Hey Nada mal, pero ¿Por qué? México God Es bastante God eso, la verdad es que sí Pues no más Su decisión de sorprender a todos Demostró su amor por la industria de anime Y la cultura japonesa Usó el atuendo de manera improvisada Pensó que solo prestaría el cosplay Pero terminó vistiéndolo También reveló su pasión por el mundo del anime Y mencionó que si esta convención es cosplay Ok ¿Qué? ¿Es ella? Eh, pero con la peluca esta Está muy guapa Lo cambia todo Cuidado Cuidado Es tío Sí Seguro ¿Qué?